Bienvenidos a recetas y más. Soy Hazel y hoy voy a preparar un delicioso bistec con salsa chimichurri. Lo primero que voy a necesitar es un steak. Este es un bistec de 10 millos. Yo lo pedí con este grosor, pero ustedes pueden utilizar el que tengan. Lo primero que necesitan es quitarle el agua extra. La razón por la que hago este es para que no se encoja. Luego vamos a sellar el bistec con un poquito de aceite. Eso va a hacer que nuestro bistec no se pegue y que no se nos encoja. Siempre se te va a encoger un poco, pero no demasiado como muchas otras veces que cocinas y se te encoge. Le voy a añadir sal. Esto es pimienta Y comino. Esto es al gusto. Yo lo estoy haciendo de esta manera porque a mí me gustan estos ingredientes. Me hacen que mi carne me quede bien rica, bien jugosa. Y voy a hacer lo mismo al otro lado. Sal Pimienta negra Y comino Me voy a asegurar que mi bistec esté bien cubierto incluso de las orillas. Utiliza todo lo que te queda. No desperdicies nada. Esta receta es súper rica, súper fácil de hacer y como puedes ver no necesitas tantos ingredientes. Lo principal y la estrella de aquí es el chimichurri. El chimichurri va a ser una salsa deliciosa que vamos a acompañar con nuestro bistec. Así que bueno, vamos a continuar haciendo el chimichurri mientras se prepara la carne. Yo voy a utilizar un moño de perejil. Siempre utiliza el perejil fresco. El chimichurri no se puede hacer con el perejil tostado, el sequito, el que venden en las tiendas. No. Tiene que ser totalmente fresco. Córtalo muy bien, lo más fino que puedas. Añádele ajo picadito. Aquí yo estoy utilizando 10 dientes de ajo a un moño de perejil. Luego trata de juntar todo y seguir picando para que los ingredientes se incorporen uno con el otro. A esto también le vamos a añadir un cuarto de pimiento rojo. Esto es para darle un poquito más de sabor y que se nos mire muy bonito a la hora de servir. Y también a la hora de echárselo a la carne le da un sabor increíble. Esto queda riquísimo. El chimichurri es una de las salsas que puedes utilizar con todo tipo de carnes. Ahora ya cortados nuestros vegetales le vamos a añadir orégano seco. Trata de cortarlo o de frotarlo para que se te haga lo más chiquito posible. Obviamente sal, porque es necesaria. Vinagre de manzana. También le voy a echar aceite. El aceite va a hacer que nuestros chimichurri se nos consuma y que las hojitas de perejil empiecen a sacar eso verdecito. El chimichurri lo puedes guardar en el refresa por una semana. Aquí le estoy echando agua caliente. Y ahora voy a revolver mis ingredientes. Asegurándome de que todo quede bien mezcladito. Este chimichurri nos va a quedar riquísimo. Es divino con la carne de bistec, con carne de puerco, con todo tipo de carnes puedes probar el chimichurri. Si tú no sabes hacer esta receta te voy a dejar el link abajo para que la mires completa y detalladamente. Así que bueno, vamos a continuar con nuestro bistec. Aquí yo tengo un comalito que le llaman. Si tú no tienes, usa un sartén. Lo tengo a fuego alto. Voy a poner mi bistec y lo voy a dejar que se fría con el aceite que le pusimos al comienzo. No le vamos a añadir más aceite. Después de 10 minutos, dependiendo de la llama, de tu llama, de tu cocina, yo lo dejé por 10 minutos. Le voy a dar la vuelta. Y la razón por la dejé por 10 minutos es porque mi comal es grueso. Si tu comal es más ralito, vas a necesitar dejarlo menos tiempo. Así que ahora le voy a añadir el chimichurri que hicimos, pero solamente el juguito. El juguito es para que se nos ponga bien rica, nos agarre un sabor riquísimo a la carne. No puedes imaginarte el olor que se viene. Es un olor riquísimo, increíble. Lástima que no les pueda, como dicen, sacar por la pantalla el olor porque creo que se mueren de lo delicioso que huele. Y bueno, una vez que se nos esté secando, yo le voy a echar un poquito de chimichurri aquí. Y a ratito le vamos a dar la vuelta para que se nos cocine con la carne. Y le vamos a echar más juguito. Entonces, este bistec se nos está friando no solamente con los primeros ingredientes, sino con el juguito del chimichurri. Agarra dos cosas, sabor y olor. Acuérdate que dos maneras para poder disfrutar un bistec es que te entre por los ojos y el olor por la nariz. O sea, por otro lado no te puede entrar, ¿verdad? Pero lo que te quiero decir es que no hay nada más rico que probar esto. Esto está riquísimo. Ahora déjame, lo voy a voltear. Y lo voy a dejar freír en la parte de abajo con todos los ingredientes que picamos del chimichurri. Y le voy a añadir un poquito más de chimichurri aquí. Esto va a quedar riquísimo. Si tú nunca has probado esta receta, te invito a hacerla. Es uno de mis platillos favoritos. El chimichurri yo lo acompaño con mis carnes de res y me queda riquísimo. Si tú tienes otra receta que te gustaría compartir conmigo, no se te olvide que puedes escribirme, mandarme mensajes. También estoy en las otras redes sociales como Facebook y también Instagram. Así que bueno, suscríbete a mi canal si no lo has hecho. Y no te puedo decir que te invito a comer porque pues no se puede, pero igualmente te invito a hacer esta receta. Queda muy rica. Y bueno, ahora le doy la vueltecita por este lado. Recuerda que el tiempo de cocinar este tipo de bistec va a depender del grosor. Puedes hacer muchos bistecs a la vez. En este caso yo solo estoy haciendo uno. Si puedes ver la grasita. Esa grasita no es la grasa del bistec. Esa grasita es la grasita del chimichurri. De lo que hicimos al principio. Así que bueno, yo voy a servir mi chimichurri. Le voy a añadir un poquito más a la carne. Voy a servir mi chimichurri en la carne. Y ahorita les enseño cómo queda mi carne. A mí esta carne de Dios mío, que le llaman, la dejé casi a término well done, que le llaman, bien cocinada. Casi. La dejé como, digamos, del 1 al 100. La dejé 90% cocinada. Porque quiero que me quede un poquito, no cruda, pero un poquito menos cocinada. Así que déjenme la enseño. Si a ustedes les gusta más cocinada. Más cocinada, simple y sencillamente la fríen un poquito más. A mí me gusta así, que se vea tiernito el color. Si puedes ver. Y está como 90% cocinada. Así que bueno, te invito a cocinarla más. Si te gusta más y menos. Si te gusta menos. O cocínala como yo. Igual queda riquísimo. Así que bueno. Con su permiso. Pero eso está riquísimo. Así que con su permiso manchito, voy a tomar otro pedacito. Y bueno, muchísimas gracias por verme. Gracias por seguirme. Gracias por siempre estar conmigo. Por dejarme el mensaje, sus likes. Y bueno, que Dios me los bendiga. Nos vemos en la próxima. Y chaito, con permiso. Que esto para mí es una delicia. Y yo no voy a terminar ahorita. Así que bye. Cuídense mucho. Chau. ¡Gracias!